Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y hoy en este día 30 de septiembre ha pasado otro hecho bastante histórico, ya que además de que se prepara la invasión terrestre contra el Líbano, que se cree que es inminente, también se cree que es inminente una respuesta iraní, y ante eso Netanyahu salió a hacer un discurso diciendo lo siguiente, y lo van a escuchar a continuación, pero bueno, antes como siempre les pido si pueden ayudar a difundir este canal Paz Mundial, compartiendo, comentando qué te parece las cosas que tratamos en estos videos, se agradece, y ahora sí voy a pasar a leer y a comentar lo que dijo Netanyahu, el primer ministro Netanyahu habló al pueblo iraní pidiéndole que entienda que sus gobernantes no les interesa su pueblo, que se la pasan armando ejes proxys contra Israel para tener el control de la zona y que no piensan en su bienestar, por eso les advirtió que tarde o temprano, pero más temprano que tarde, el gobierno iraní va a caer y los van a libertar de eso, veremos cómo se toma el gobierno iraní estas amenazas, pero bueno, visto los últimos acontecimientos que estuvimos tratando en el canal sobre la guerra en el Líbano, la guerra en Medio Oriente, esto sigue escalando y obviamente el próximo objetivo de Bibi era Irán, ya lo marcamos en su carrera política, él necesita quedar como el gran libertador de Israel de todos los ejes terroristas que amenazan supuestamente a su nación, que bueno, claramente el conflicto viene de la raíz de que Gran Bretaña solo escuchó al sionismo y no a los árabes palestinos que eran mayoría y empezaron a venir las oleadas de migraciones judías a la tierra habitada por mayoría de musulmanes y eso generó grandes conflictos, a su vez los atentados que hizo el sionismo para presionar a Inglaterra de que cree el estado israelí, los palestinos jamás aceptaron ninguno de los tratados, hoy mirando a futuro podemos decir que se equivocaron, deberían haber aceptado el tratado de Pil de 1933, que era lo mejor que pudieron haber conseguido entre todos los tratados que le dieron, pero no lo hicieron, pensaron que algún día podrían recuperar todo Palestina y gobernarlos ellos y la realidad fue otra, Israel es una potencia mucho más fuerte militarmente que los países árabes de la región, entonces pudo defenderse una vez creado el estado de Israel avalado por Inglaterra, Estados Unidos y las potencias europeas por la culpa que generó también lo que hizo Bigotín, que todo el mundo sabe, y esto nos lleva al problema de hoy, donde nunca se pudo llegar a la paz para ser dos estados, mientras los países árabes siguen proponiendo la creación de un estado palestino, dudo que Israel acepte esa realidad, pero bueno, seguiré escribiendo el tratado con todas las nuevas realidades que acontecen, que no lo pueda terminar, ya que las cosas cambian, desde que lo escribí hasta ahora, ya es una realidad, la invasión terrestre en Líbano, pasaron el tema de la muerte de los líderes de Hezbollah, de toda su cúpula, ahora han cambiado el líder, veremos qué hace Irán al respecto, y porque Bibi sabe que por ahí logre que Irán haga un ataque contra Israel, y así poder justificar su guerra contra Irán, ha lanzado este mensaje, que ahora lo van a escuchar a continuación, desde acá como siempre, yo llamo a todo el mundo a pedir un alto a todos los conflictos, a que se negocie a través de la diplomacia, y se logren tratados donde realmente se escuchen las necesidades de todos los involucrados pero bueno, eso es muy ingenuo de mi parte pedir, por el momento estoy narrándoles día a día, cómo nos acercamos a lo que siempre les dije que había que evitar, una confrontación de los dos bloques hegemónicos en el mundo, que han sido creados, y se han creado las alianzas militares, políticas y económicas, y ahora solo falta ver cuál es el conflicto que lleva a estos bloques a pelear en su conjunto los unos contra los otros uno piensa que el bloque oriental, formado por China, Rusia Irán y los aliados es más débil, está menos unido que el bloque occidental formado por Estados Unidos, la OTAN Israel y sus aliados y veremos lo que pasa a continuación, pero este esto que van a escuchar ahora en inglés es un mensaje de advertencia una declaración indirecta de guerra de Netanyahu hacia el gobierno iraní veremos qué pasa a continuación leeré esto en castellano rápido, lo leerá la inteligencia artificial no yo, y después pasaré el video y con esto cerraré este breve video para que vean este discurso histórico de Netanyahu en este día primer ministro Benjamín Netanyahu hablo mucho sobre los líderes de Irán sin embargo en este momento crucial quiero dirigirme a ustedes el pueblo de Irán quiero hacerlo directamente sin filtros sin intermediarios todos los días ven un régimen que los subyuga que hace discursos encendidos sobre la defensa del Líbano la defensa de Gaza sin embargo cada día ese régimen hunde a nuestra región más profundamente en la oscuridad y más profundamente en la guerra cada día sus títeres son eliminados pregúntenle a Mohammed Dave pregúntenle a Nasrallah no hay ningún lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar no hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y proteger a nuestro país con cada momento que pasa el régimen los está llevando a ustedes el noble pueblo persa más cerca del abismo la gran mayoría de los iraníes saben que a su régimen no le importan en absoluto si le importara si se preocupara por ustedes dejaría de malgastar miles de millones de dólares en guerras inútiles en todo Medio Oriente comenzaría a mejorar sus vidas imaginen si todo el enorme dinero que el régimen malgastó en armas nucleares y en la guerra extranjera se desperdiciara en el futuro se han invertido guerras en la educación de sus hijos en mejorar su atención sanitaria en construir la infraestructura de su nación el agua el alcantarillado todas las demás cosas que necesita imagínese pero usted sabe una cosa sencilla a los tiranos de Irán no les importa su futuro pero a usted sí cuando Irán sea finalmente libre y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente piensa todo será diferente nuestros dos pueblos antiguos el pueblo judío y el pueblo persa estarán finalmente en paz nuestros dos países Israel e Irán estarán en paz cuando llegue ese día la red terrorista que el régimen construyó en los cinco continentes estará en quiebra desmantelada Irán prosperará como nunca antes inversión global turismo masivo brillante innovación tecnológica basada en los tremendos talentos que existen dentro de Irán no suena eso mejor que pobreza interminable represión y guerra desde Com hasta Isfaján desde Siraz hasta Tabriz hay decenas de millones de personas buenas y decentes con miles de años de historia a sus espaldas y un futuro brillante por delante no dejéis que un pequeño grupo de teócratas fanáticos aplaste vuestras esperanzas y vuestros sueños merecéis algo mejor vuestros hijos merecen algo mejor el mundo entero merece algo mejor sé que no apoyáis a los violadores y asesinos de Hamas y Hezbollah pero vuestros dirigentes sí merecéis más el pueblo de Irán debería saberlo Israel está con vosotros que juntos conozcamos un futuro de prosperidad y paz vídeo GPO ok ahí leyeron la transcripción que hay para los que no saben inglés ahora pasaré el vídeo pero las palabras son claras ¿no? que el régimen de Irán caerá más temprano que tarde va que lo liberarán o sea que va a haber una liberación que está solo será armada no lo dice pero es obvio obviamente díjese que el brazo largo de Israel no hay lugar de Medio Oriente que no pueda llegar amenazando directamente a Irán y obviamente después está diciendo que este régimen teocrático y y dictador no quiere realmente a su gente y la tiene sumida en la pobreza si bien todo eso es multicausal y hay varias causas muchas sanciones contra Irán es verdad que Irán decide financiar los ejes de la resistencia fuera de su país gastando bastante dinero y lo hace lo hacía como forma disuasoria eso parece que no funciona le han destruido jamás le han destruido prácticamente a Hezbollah porque si nadie se mete a ayudar a Hezbollah va a ser difícil que si Israel realmente está decidido a quedarse el tiempo necesario en el Líbano para destruir a Hezbollah lo hará obviamente no lo podrá hacer quedándose solo un mes eso pasó en el 2006 se tuvo que retirar y Hezbollah siguió como si nada por eso esta invasión en el Líbano va a ser mucho más trágica que lo que fue la guerra del 2006 va a ser mucho más sangrienta y parece que Irán está decidido a responder y a reaccionar según las últimas noticias que tengo pero bueno Irán sabemos que siempre dice que va a hacer algo y después no sabemos cuánto tiempo tarda y en cuánto lo hará así que la situación sigue escalando nosotros desde acá estamos narrando cómo escalan las cosas es una pena porque la sociedad civil no toma conciencia de las dimensiones de lo que está pasando en el mundo en su mayoría piensan que todo esto es muy lejano y no les compete pero yo te digo vos sos argentino y estalla una guerra contra Irán el precio del petróleo subirá a niveles ridículos porque se se cortará el estrecho de Hormuz piensan que el precio del petróleo suba a un nivel ridículo habrá mucha inflación seguramente pueda haber más problemas en la cadena de suministro la economía argentina que está el día de muerte será un dagazo final y veremos qué pasa y lo mismo con todos los países la guerra afecta a todos estamos todos metidos en esto y por eso es importante que logremos alguna vez el milagro de que la sociedad civil se una por causas importantes exija el alto del fuego exija diferentes tratados de paz donde todos puedan salir ganando donde se hagan justicia y todos los regímenes criminales que han cometido delitos sean entregados a la justicia donde esos regímenes gobiernan se hagan nuevas elecciones que sean justas transparentes y supervisadas por organismos internacionales entre tantas otras reformas que se podrían hacer para mejorar las cosas que desde acá yo solo tiro las ideas y planto semillas pero es muy difícil que esto pase con la mentalidad actual que tiene el ser humano donde priva la codicia donde priva la la violencia donde priva la guerra donde priva la división la polarización la ridicularización el ignorar las cosas que son realmente importantes y en enfocarse en problemas que no van a solucionar realmente la raíz de fondo estamos en un mundo que está totalmente enfermo y no hay célula sana que por su cuenta pueda resistir a un organismo enfermo lo mismo pasa en esta realidad que estamos afrontando que en vez de agachar la cabeza como avestruces o ignorar las las causas tenemos que actuar para que las consecuencias no nos lleven al fin de la civilización todo lo que vos das por sentado está en riesgo todas las comodidades modernas están en riesgo ¿por qué? porque una guerra mundial seguramente escale una guerra nuclear y esto sería el fin de la civilización y prácticamente de la vida como la conocemos en el planeta Tierra así que ahora les voy a dejar las palabras de Netanyahu vos si querés dejar tus comentarios compartir dejar tu like para que este mensaje llegue a más personas se agradece pero bueno son pedidos que en este canal nunca son fructíferos este canal está herido de muerte y es muy difícil que de acá salga una voz que pueda transmitir estas ideas de paz que no es el pacifismo planteado por Gandhi sino se ve la paz como pactos sociales que deben fortalecer instituciones que deben garantizar el bienestar a los ciudadanos del mundo en cada país para eso hay que hacer muchos cambios y muchas reformas los dejo con detallaje yo me retiro muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima y hasta la próxima Deeper into darkness and deeper into war Every day Their puppets are eliminated Ask Muhammad Def Ask Nasrallah There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach There is nowhere we will not go To protect our people and protect our country With every passing moment The regime is bringing you The noble Persian people Closer to the abyss The vast majority of Iranians Know their regime doesn't care a whit about them If it did care If it cared about you It would stop wasting billions of dollars On futile wars across the Middle East It would start improving your lives Imagine If all the vast money the regime wasted On nuclear weapons and foreign wars Were invested in your children's education In improving your health care In building your nation's infrastructure Water, sewage, all the other things that you need Imagine that But you know one simple thing Iran's tyrants Don't care about your future But you do When Iran is finally free And that moment will come a lot sooner than people think Everything will be different Our two ancient peoples The Jewish people And the Persian people Will finally be at peace Our two countries Israel and Iran Will be at peace When that day comes The terror network that the regime built in five continents Will be bankrupt Dismantled Iran will thrive as never before Global investment Massive tourism Brilliant technological innovation Based on the tremendous talents that exist inside Iran Doesn't that sound better than endless poverty Repression and war From Qom to Esfahan From Shiraz to Tabriz There are tens of millions of good and decent people With thousands of years of history behind them And a brilliant future ahead of them Don't let a small group of fanatic theorists Crush your hopes and your dreams You deserve better Your children deserve better The entire world deserves better I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah But your leaders do You deserve more The people of Iran should know Israel stands with you May we together know a future of prosperity and peace Let's see you in the next one 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 Gracias.